Hola amigos de YouTube, en este video les mostraré como pueden hacer una luz nocturna de jardín, con componentes reciclados y a un bajo costo. Podrán recargar su batería con la luz del sol solamente, durante el día, y podrán tener iluminación LED durante toda la noche. Este circuito lo pueden utilizar como decoración para su jardín, como una luz de emergencia, si salen a acampar, o como una luz de noche. Vamos a ver como es que se hace. Ok, la lista de materiales es la siguiente. Realmente utilizaremos dos transistores 2N2222A. También un resistor con un valor de 1 kOhm. Otro resistor con un valor de 100 kOhms. Un capacitor cerámico de un valor de 22 picofaradios. Un inductor como el que pueden ver aquí. O pueden reciclarlo ustedes también de alguna placa PCB que tengan a la mano. Un clip para batería AA como este, que solamente es para una sola. Una batería recargable de 1.2 volts, níquel, metal, hidruro, como esta que tenemos aquí que es Duracell. Una celda fotovoltaica o como le conocen también celda solar de 5 volts. Ustedes la pueden conseguir reciclada o la pueden comprar en alguna tienda de electrónica. También utilizaremos un pequeño switch de un polo y dos tiros. Tres LEDs de color blanco o del color que ustedes deseen también. Un diodo de silicio 1N4001. Y alguna cajita para guardar su proyecto, de preferencia que sea impermeable. Y algunos cables para hacer la conexión de los LEDs en paralelo. Les presento el diagrama electrónico. Está en la plataforma Easy EDI. Tenemos a la celda solar de 5 volts que va conectada en el positivo a un diodo polarizado directamente. Este diodo es un diodo de silicio común. Esto para evitar problemas de reversión de poliodeat y para protección de la batería. Después va conectado a un switch que va a conmotar entre que la celda solar cargue la batería. O que la batería se conecte y alimente el Joule TIF. El Joule TIF está constituido por dos transistores. Uno está en configuración de retroalimentación que es Q1. En donde va conectada entre su base y su colector un resistor de 100 kiloohms. Y en el colector del primer transistor un resistor de 1 kiloohm que va a positivo. Para lograr la oscilación tenemos el circuito tanque llamado circuito LC. Que está constituido por un inductor de un valor de 100 microgenris aproximadamente y un capacitor de 22 picofaradios. Por último va a la etapa de salida que simplemente es para amplificación. Que es el transistor Q2 2N2222A. Y en paralelo a lo que es el colector y emisor de dicho transistor vamos a conectar 3 diodos LED color blanco. Bien, aquí tenemos el circuito armado en protobart. Antes de hacerlo en la placa PCB siempre es recomendable armarlo en protobart para ver que todo funcione correctamente. Tenemos el resistor de 1 kiloohm, el resistor de 100 kiloohms que habíamos mencionado previamente en el diagrama. Y la parte de inductor y capacitor que nos ayudará a generar la oscilación necesaria para que el circuito Joule TIF pueda funcionar. La ventaja de este circuito es que no necesitan un toroide, un circuito toroidal para que puedan hacer sus conexiones. Solamente necesitan cualquier inductor de un valor de entre 50 a 100 microgenris o un poco más alto. La ventaja de este circuito es que los valores que les di no son tan críticos. El resistor de 1 kiloohm, de 100K, de 22 picofaradios, pueden utilizarlo un valor muy aproximado. Miren, como pueden ver ya conecté la batería de 1.2 y enciende un LED de 3 volts sin problema. Voy a conectar un LED color azul para que puedan ver que sin problema igual un LED que requiere mayor voltaje de polarización y mayor corriente, puede trabajar sin problema con este circuito. La batería será recargada por la celda solar directamente por un switch y los LEDs los conectaremos en parelo. En total conectaremos 3 color blanco. Voy a hacer mediciones con el multímetro para que puedan ver ustedes que el voltaje si es realmente bajo. El voltaje que da la batería, como les había comentado, es 1.2 volts y el voltaje que recibe el LED es de 1.1 volts. El circuito y el LED enciende sin problema. Voy a cambiar el inductor. Voy a poner otro de un menor valor que es de 100 microgenris. Este valor es más barato inclusive y más comercial en las tiendas de electrónica y el circuito funcionará sin problema. Como les comento, los valores de los componentes no son tan críticos, siempre y cuando se encuentren dentro del rango indicado. Y el dispositivo LED en este caso encenderá sin ningún problema. A pesar de que le llegue a 1.2 volts, las oscilaciones en milésimas de segundo hacen que encienda y apague, generando una apariencia como si siempre estuviese encendido. Ahora conectaré un LED blanco que son los que originalmente vamos a usar en nuestra celda solar, en nuestro circuito para los luzes de jardín. Y sin problema está encendiendo el LED blanco, inclusive tiene una buena luminosidad y va a ser bastante durable para que pueda iluminar toda la noche. Como pueden ver, el alma de nuestro circuito es un Joule TIF, un circuito maravilloso que puede encender un LED de 3 volts con solo 1.5 volts o menos. Así que me basaré en este circuito que había hecho previamente para añadirle una celda fotovoltaica o una celda solar como también la conocen y una batería AA recargable para su funcionamiento. Si no has visto el video de cómo hacer un Joule TIF, dale clic en la parte superior del video para que le des una checada. También se puede utilizar el circuito integrado QX5252F, que funciona de manera similar al Joule TIF, sin embargo es muy difícil de conseguir o comprar debido a que viene de fábrica en las lámparas de jardín que hacen en China. Para la carcasa de circuito utilizaré este pequeño envase de crema que como podemos ver tiene un cierre casi hermético. Y bueno, podemos hacer también las perforaciones fácilmente. Marcaré un punto en donde será la perforación para que puedan pasar los cables positivo y negativo de nuestra celda solar hacia dentro de la carcasa. Después es tiempo de hacer las marcas lo más simétricas posibles para que los LEDs puedan abarcar una mayor cantidad de iluminación. Ya que las hayamos marcado, perforaremos con algún pequeño taladro que sea una abertura de 5 milímetros, que es el diámetro del LED. De preferencia que sea de 4, 4.5 para que el LED quede un poco justo y ya después le pondremos un poco de silicón para fijarlo. Ya que hayamos soldado el diodo a la celda solar, deberá verse de esta forma. Es decir, el ánodo del diodo va a ir con el mismo ánodo de la celda solar para que quede polarizado adecuadamente. Soldaremos los 3 LEDs color blanco en paralelo, respetando su polaridad. El ánodo, que va a positivo, coloque un cable rojo y en el cátodo uno negro, que es el negativo. Verifiquen también que sea la distancia correcta para que no les haga falta su cable y puedan montar sin problema su circuito. Ya después le pondremos un poco de silicón a la soldadura para protegerla de algún posible corto que se pueda generar. Después de decorar la parte de la cajita como ustedes lo dicen, yo utilicé un poco de este pegamento, como pueden ver, que parece fibra de vidrio. Y bueno, le da una mejor estética a la carcasa. Vamos a introducir los dos cables de la celda y vamos a ajustarla con un poco de silicón en la parte superior de la misma. En uno de los extremos del switch, soldaré el cátodo del diodo que habíamos conectado previamente al polo positivo de la celda. Después, en el pin central, irá colocado el polo de la batería, el polo positivo. Aplicaremos un poco de estaño para que de esta forma, en una posición el switch, pueda desconectar la celda solar y alimentar el circuito solo por la batería. Y en el otro, cargará la batería directamente. Por último, en el otro extremo que queda del switch, colocaremos el positivo de nuestro Joule Tiff para que quede de esta manera. Es momento de soldar todos los negativos. Antes de aplicar el silicón en los componentes, hay que verificar que funcionen al momento de cambiar la posición del switch. En una posición, los LEDs se encenderán y en el otro estará cargándose la batería por medio de la celda fotovoltaica de 5 volts. Solamente, para finalizar, solden todos los negativos en común, que es el negativo del Joule Tiff, el negativo de la celda solar y el negativo de la batería, para que de esta forma su circuito quede conectado correctamente. Aplicaré silicón en todos los puntos de contacto en donde previamente había soldado, el ladrón de Joules o Joule Tiff, así como en la batería. El switch y los LEDs también los cubriré con un poco de silicón para fijarlos y evitar lo más posible alguna filtración o un cortocircuito. Voy a dejar cargando el circuito con la celda solar durante todo el día en un jardín y regresaré en la noche para ver qué tal. Ok amigos, cambiaré el interruptor para que el circuito funcione con la batería. Como pueden ver, la iluminación es excelente y abarca un amplio rango. Ustedes pueden utilizar este circuito como una luz de emergencia, una luz de supervivencia o como ustedes se lo imaginen. Amigos, hasta aquí el video de hoy. Ya saben que se pueden suscribir a mi canal si no lo han hecho aún. Píquenle a la campanita para que les lleguen todas las notificaciones. Y nos vemos en un próximo video. Chao.